Música Una niña que se ve en el espejo Me mira prudente y no quiere hablar Hay un máster en la cocina Tengo una mano en el cuello Que con sutileza me impida respirar Una venda me tapa los ojos Puedo oler el miedo y se acerca Tengo un nudo en las cuerdas Que ensucia mi voz al cantar Tengo una culpa que me aprieta Se posee mis sombras y me cuesta andar Así que dibujé Una puerta violeta en la pared Y al entrar me liberé Como se despliega la vela de un barco Ya está todo en un prado verde muy lejos de aquí Corrí y rite y reí Sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo Una flor que se marchita Un árbol que no crece porque no es su lugar Un castigo que se me impone Un verso que me techa y me anula Tengo todo el cuerpo encadenado Las manos agrietadas, me le arrugas en la piel Las pantalmas hablan en la nuca Se revelaría y me sangra Hay un giro en mi garganta que huele a confort Tengo la necesidad de girar la llave y no mirar atrás Así que dibujé Una puerta violeta en la pared Y al entrar me liberé Como se despliega la vela de un barco Desperté en un plado verde muy lejos de aquí Corrí y rite y reí Sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo Así que dibujé Una puerta violeta en la pared Y al entrar me liberé Como se despliega la vela de un barco Aparecí en un plado verde muy lejos de aquí Corrí y rite y reí Sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo Un lugar para no quiero, ahora estoy a salvo ¡Gracias!